Hoy las puertas del mercado Unión Progreso de Oasis de Villa en Villa El Salvador se abrieron con total normalidad. Trabajadores del mercado informaron que en la madrugada sufrieron algunos ataques, según dijeron serían por parte de pandilleros de la zona. Esto luego de que los trabajadores de dicho mercado y los comerciantes ambulantes se enfrentaran por la posesión de un espacio designado para áreas verdes. Mientras que al apreciar el lugar en disputa solo pudimos ver algunos policías que resguardaban la zona.